Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a Kimi, a Kimi, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, tenía muchas ganas de hacer este video, demasiadas. Probar la salsa lisano, una salsa que para ustedes es como un ícono de su país. O sea, muchos chicos de verdad aman a esta salsa, bueno, digo muchos por no decir que todos, porque me han dicho también algunos que dicen, May, no me gusta la salsa lisano y soy tico y me siento mal tico. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que es muy icónica, es como para nosotros la salsa valentina. De hecho yo a mi hija le puse valentina por la salsa valentina. Ok, no, estoy mintiendo. Pero amigos, en cada casa tica estoy seguro que hay una salsa lisano. Entonces lo que yo entiendo es que los ticos quieren comer todo con salsa lisano. Un cereal para desayunar. No lo voy a hacer. Ok, ok, estoy exagerando. Estoy exagerando, tal vez con un cereal no. Oigan, pero pensándolo bien, yo ya probé la salsa lisano. Esta no es la primera vez. Resulta que cuando fui a la Ciudad de México hace unos meses, visité el restaurante de Seigri, que por cierto se lo recomiendo muchísimo, ustedes ya saben. Probé el gallo pinto y el gallo pinto lleva salsa lisano. Entonces esta sería la segunda vez. Bueno, me refiero primera vez porque quiero probarlo así de la botella, así tal cual. Solo la he olido y huele delicioso. Oigan, ya les había platicado yo de la botella. No podía pasar al aeropuerto, mejor dicho, al avión con las dos botellas en su presentación original. Y la guardia se portó muy buena onda y me dijo, ¿sabes qué? Cómprate en Miniso las botellitas que necesites que no pasen de 100 mililitros como esta. Entonces vacíalas y listo. Para probar salsa lisano lo que voy a hacer es una salchicha, que aquí en Chihuahua le decimos guini, unas papitas. Yo sé que usan esta salsa mucho para marinar, para cocinar. Lo voy a hacer, de verdad que lo voy a hacer. Se me antoja un pollito, una pechujita de pollo. A ver, escríbanme aquí abajito en los comentarios cuál es ese alimento que, digo, aparte del gallo pinto, obviamente, y de cualquier otro así como típico platillo elaborado. ¿Qué producto pudiera ser que pueda probar? Por ejemplo, me han dicho que jicama, que usé jicama así con salsita lisano, puede ser. No sé. Oigan, y es raro porque esta no es una mención pagada, claramente. Estoy completamente listo para probar el sabor de la salsa lisano, mis hermanos. Vamos a probarlo con tostitos, que si ya estamos con menciones no pagadas, pues tostitos es una de ellas, es una deliciosa fritura, mis hermanos. Estas papitas son de mis favoritas, pudiera decir. Si les pones en clamato, por ejemplo, y les echas ahí el camaroncito y que tu verdurita y todo, delicioso. Con aguacatito, delicioso. Son muy bondadosas en ese aspecto, amigos, las tostitos verdes. Vamos a probar, mis hermanos, por primera vez, o mejor dicho, por segunda vez, salsa lisano. Que por cierto, estos envases, los compré, te digo, en mi niso y son como de maquillaje, se me afiguran. Está raro porque la tapa original es así. Entonces, ah, no se ve. Pero bueno, para empezar, sí les digo, es un olor delicioso. Muy rico que yo nunca había experimentado en alguna otra salsa o producto, o algún condimento. No, no se me hace. Es muy fuerte el aroma, muy fuerte, pero rico. A primera impresión te puedo decir que es muy salado. De hecho, me lastima. Yo creo que desde el COVID me quedé así. Huele muy bien, sinceramente. Muy rico, se me hace agua la boca, mis hermanos. Estoy completamente listo para probar una por una, ¿eh? De hecho, me dolió mucho en esta broma que les hice del cereal. Me dolió mucho tirarla, pero tenía que ser parte del show. Véngase, vamos a probar. ¿Qué tanto será lo conveniente? No sé, vamos a echar una línea nada más. Así. Así se me hace perfecto. ¿Creen ustedes o le echo más? No sé, díganme. Yo creo que sí. Un poquito más. Ya, un poquito más. Ok, venga. Ah, qué rico, sí, güey. Aparte, a mí me encanta el picante. Digo... Delicioso. Va muy bien así con papitas. Delicioso. Para marinar creo que sería todavía mejor. Creo yo. No pica en lo absoluto. O sea, nada. No pica nada. No tiene un picor. Pero acompaña demasiado bien. Demasiado bien. Vamos con esta salchicha. No sé qué tanto... Echarle. Pero bueno, mira. Así se me hace bien. Un poquito. Ahí. Ahí. No fue la mejor presentación como en la salchicha. Pero una papita fue otro pedo. Ahora lo voy a probar así. Con el dedo. Así nada más. A ver. Más. Está muy rica, güey. En efecto, si pudiera decir, amigos. En un principio me decían, César, si no tienes lisano puedes hacer gallo pinto con una salsa inglesa. Sabe igual. Ni de broma. No sabe igual. Y no me estoy poniendo de lado de la salsa lisano, que es mucho mejor. No, simplemente es que los sabores no son para nada iguales. No sé cómo explicar este sabor, pero sí les puedo decir que es un sabor muy original. Un sabor que nunca había probado. Definitivo en algún otro producto. Nunca. Les digo, esta es una salsita para marinar tal vez. Me gusta mucho la idea de prepararlo y luego ya echar al sartén con este. Yo ya me empiqué, como decimos acá. Aparte es que estas papitas son deliciosas. O sea, en serio. Like si has probado estas papitas. No sé si las venden en Costa Rica. ¿Las venden? Puede ser. Las distribuyes ahorita. Mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Le doy un 10 de 10 a mis amigos de salsa lisano. Muy rico. Yo les quiero preguntar a todos los que me ven. Mira nada más. Generoso. Es la única presentación que venden. Por ejemplo, la salsa valentina aquí en México la puedes encontrar con etiqueta amarilla y etiqueta negra. Y debe de haber también, creo, otra presentación, si no recuerdo. Ya en botellitas más chiquitas, en sobrecitos. Salsa lisano la venden nada más así como me la regalaron. O sea, en la presentación está comercial normal. O si la encuentras de otra manera. Yo imagino que no pudiera terminarme estas papitas con esa salsa así nada más como lo estoy haciendo. Me empalagaría. Esa empalagaría, ¿cómo lo puedo definir? Pues sí, me cansaría muy rápido el sabor. ¿Sabes? O sea, me da así. Ah, ya, ya, ya me llené, me empalagué. No sé cómo digan en Costa Rica. Mis queridos hermanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, así como a mí la salsa lisano. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Pura vida. Y nos vemos en el próximo video. No olvides que puedes compartir este video, comentar, darle like y suscribirte. Eso es muy importante para mí. Pura vida. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.